¡Mis pedazos de cielo! ¡Bienvenidos de regreso al canal! El día de hoy, chifuelos. Híjoles, que acaba de salir un mod tributo al mod evil, al mod de corrupción, que todo el mundo me estudia y dice desde hace muchísimo tiempo que jugara. El día de hoy le vamos a dar, obviamente, primero a la demo, porque es una demo que tiene desde hace nueve meses, me parece. Obviamente, como ya tiene bastante tiempo, pues, es una demo construida sobre el uno de los primeros engines, en donde ni siquiera teníamos opciones, y ni siquiera tenemos el downscroll. Esto va a ser un poquito complicado para mí, porque yo estoy acostumbrado a que las flechas bajen y no que suban. Me parece que son remixes de las primeras dos, y hay una canción nueva, ¡híjole Dios! Es que mira esto. O sea, yo ya había visto estos monitos por ahí. Vale. ¡Oh! Se aparece el mon demo allá atrás, ¿verdad? ¿Cierto? Vale. La cara de girlfriend y de boyfriend. Digo, esto es algo muy recurrente ya en los fans. Porque a todos nos gusta esto de la corrupción. Que realmente es como la maldad que se les mete, ¿no? Bueno, supongo es como si fueran su versión demoníaca. Vale. Oye, pero lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? Creo yo. Saco puro loot, pero bueno. La canción está diferente a la original. Ya tiene bastante tiempo que no las juego. ¡Wow! Se escucha un tanto diferente. Y ahorita solamente está Pump con la corrupción y Skid está con miedo. Pero obviamente esto ustedes ya lo conocían desde hace mucho tiempo. Yo soy el tonto que no lo quiso traer al canal por querer aguantarme a que saliera el bug completo. Pero bueno, ya que no ya que no lo tenemos todavía pues me animé. Vale. Sí me cuesta bastante trabajo darle a las a las flechas para arriba. La segunda canción me parece que estaba un poco más remixada. La primera estuvo como un poquito más similar a la primera. A la original, perdón. Sí, esto ya tiene otro beat. Lo siento en la sangre. Sí, esto está remixado. que bien suena, ¿eh? Vale. Me equivoco. Lo bueno de aquí es que no aparecen todavía los misses ni nada por el estilo. Ni los combos ni nada. O sea, el combo de Six sí aparece ahí arriba pero abajo no tenemos más que el score. Uy, hasta me siento mal estar hablando porque está súper chula esta canción. Uf. Y ahí la corrupción le está dando a Skid con la maldad. Ay, Dios. Venga. Pobrecito la cara que tiene. Y el Lemon Demon se está se está derrigiendo ahí atrás. Ay, Dios. Sí, va a parecer que se le está derrigiendo un huevo frito en la cabeza. Vamos. Uy, ok, segunda cancioncita. Vale, vale. Y ahora vamos con la canción que había metido a esta demo. En teoría tendrían que ser tres. Sí, justamente son tres para que les permita la corrupción entrar en el cuerpo de Skid y ya nada más le queda un pedacito del ojo derecho. Pobrecito. Esta es la canción que no he escuchado yo. Uy. Vale. Suena bien, eh. Suena bastante bien esa rolita. Uy. Qué buen drop, mis niños. Ok, el chart está un poquito raro. Pretextos de noob. Suese ti. Uy. Venga. Uy. Uy. Ay Dios. Papá. Papá. Vamos. Uy. Repite, repite. Oh, se pone más intenso. Wow. La rola está muy chula. esa parte sí me encanta. Uy. Los iconos también están bien chulos. Me gustan mucho. Me gustan estas partes del juego. Oh, ahí acaba. Wow. No, pues con razón están todos bien hypeados tanto por los diseños de los personajes así en corrupto, en corrupto maldad, como la canción. Bueno, vamos ahora al otro mod que se llama justamente Friday Night Funkin' Deathmatch Project. O sea, de toda la gente que hypearon con el mod de corrupción del creador Phantom Fear, ha salido piezas como esta, hechas de fanáticos, es decir, de fans de este mod del juego. Y aquí tenemos la página inicial. Mira esto. Tiene un arte y un detalle el logo rediseñado y that. Wow. Está increíblemente chulo esto. Oh, vieron, se le pusieron los ojos rojos. Ok, aquí por suerte sí tenemos opciones. Vale, solamente tenemos modo historiano, tenemos free play y tenemos tutorial y la semana uno que se llama One Left, uno izquierda, algo así. Y la dificultad dice Evil. Evil Cannon? Hay dos dificultades. Ok, vamos a ver el tutorial a ver si de pura casualidad tenemos algo. Estuvimos... Three, two, one, ¡Bala! Esto está tremendo, mira eso. El diseño del Boyfriend está increíble. Ok, Lemon Demon, venga. ¿Escuchen eso? es la canción del tutorial. Nada más que lo de atrás se escucha como... como muy lejano. Y como con un delay raro. Pero, válgame, no puedo superar ver el diseño del Boyfriend del que vimos que hicieron hace nueve meses a este que hicieron fans. ¡Wow! Y es que el juego ha pasado por tantas cosas ya. ¡Sí! Es la canción del tutorial, pero... ¿Escuchan? Se desapareció. Ok. Dios. ¡Wow! Eso fue en Evo. ¿En Canon tendremos otra cosa? Me parece que en esta dificultad tenemos lo de las notas largas. Creo. muy parecida, la verdad, ¿eh? Ah, no tenemos las notas del final. Ok, 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 creo que entiendo. Creo que Canon es más fácil que Evo. Pero bueno, ahora sí vamos a esta, que es solamente una canción. Desafortunadamente, es una demo, obviamente, y esperamos todos con ansias que sí saquen el juego completo. Pero ya quiero ver qué es lo que pasa, porque creo que es contra Dad Corrupto. ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Estamos como en blanco y negro. ¡Ah, su! La canción dura cuatro minutos. ¿Qué? ¡Ay, Dios! A ver, espérame tantito. ¡Ah, ¿vieron eso? Lo tengo que reiniciar, lo siento. Por distraído, Dacito. ¿Vieron eso? Vale, ahí va. ¡Va la máquina! ¡Wow! La música está increíble. ¡Los diseños! ¿Y ese zoom? Estamos como en el escenario de Dad, pero destruido. Y Dad se ve increíblemente poderoso. ¡Wow! ¡Ándale! Hay notas. Creo que esas que brillan no debo apretar. Aparecieron un montón de cosas ahí atrás. ¡Wow! Vale, vale, vale. No reconozco a nadie. No reconozco a nadie. Pero todo se ve increíblemente chulo. Es Pico. Pico corrupto, pero ya vieron la... No... ¡Puzzle! El diseño de Pico está... No... Me quedé sin palabras. Ok, pop y skip. Los diseños. Es que como que mezcla... Oh, allá atrás veo a Hex. A Hex corrupto, creo. ¡Wow! Los diseños se ven muy chulos porque se ven como corruptos maldad con neón. Ya menos me muero ahí. ¡Uh! ¿Quién es? No puedo ver porque... ¡Pasó! ¡Es Mom! Estoy fallando ¡Horrible! ¡Los diablitos! ¡Allá atrás! ¿Vieron eso? Ok, cambiamos otra vez a boyfriend. No, 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 te pases. La música. ¿Escuchan las risas? Uy, ven un poco de terror la verdad. Son todos los personajes que están ahí atrás. Bueno, ahí a las esquinas no sé quiénes son. ¡Venga! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! He disfrutado demasiado la música. Se escuchó como un corazón. ¡Oh! Ese corazón me da. ¡Lo estamos venciendo! Lo estamos corrompiendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¡Su ojo! ¡Wow! Estoy, estoy sin palabras. Esto está, esto es otro nivel. Y vamos a darle otra vez porque yo quiero ver qué pasa cuando morimos, sobre todo cuando le damos a las flechas. Creo que las flechas solamente te bajan salud. No es insta kill porque apreté bastantes de ellas. ¡Wow! ¡La música! ¡Ah! ¡La máquina! ¡No, no, no! Está chulo esto, pero... No, es otro boleto, es otro, es un trabajo que lleva este mod. Es una verdadera obra de arte. A ver, ¿le vamos a dar? Le regresan los ojitos. Por cierto, mis pedazos de cielo, no olviden pasarse por el canal para ver si no se han perdido alguno que otro videito. Les recomiendo estos dos videitos que acabo de subir y se los voy a dejar al final del video en alguna tarjetita y en la descripción para que lo vayan a ver. Y si no, al terminar este video, váyanse para allá. Voy a probar Canon para ver cuál es la diferencia, pero... ¡Y qué guanta! Ok, para empezar dura menos. Para empezar dura menos y podemos ver más a los personajes de atrás. Sí, hay uno que se ve cuadradito que es Hex. Seguro. Y está Pumpy Skid y estoy seguro que también están los demás. A estar pico por ahí es que no se les alcanza a ver bien las carillas. Sobre todo porque están corruptos. Está Pangman también. hay una pequeña diferencia, pero no sé cuál es. No tenemos las flechas que nos bajan vida. ¡Uy, uy, uy! Sí, chéquense cómo empieza That. Tiene algunos raspones a las orillas de su saco y de su pantalón nada más. Ok, ya está. Sí, no tenemos las notas esas que nos confunden un montón. Está pico, pico, está increíblemente bien diseñado. ¡Wow! Ese corte musical estuvo increíble. Y supongo que cada vez cambia el personaje vamos a ver más marcas en Daddy Dearest. Ok, Pumpy Skid. Ok, no vemos. Bueno, creo que su pantalón tiene un poquito más. ¿Vale? Se disfruta más y las flechas esas raras. ¿Vamos? ¡Wow! ¡Qué pedazote de parte ahí, eh! ¡Cambió! Ahora sí puedo ver a Mom. Hace ratito no la podía ver. ¡Wow! ¡Está increíble, Mom! ¡Wow! ¡Súper hasta! ¡Un pedazo de diseño que se llevó! Creo que está más fácil. Sí, tiene que estar más fácil porque hace rato la sufrí bastante y tuve más errores. Ah, mira, hasta ahí ya vemos que tiene más marcas Daddy. Daddy. Mi suegrito está luchando contra la confusión. ¡Dios! ¡Musicasa! ¡Uy! Es imaginación o si está diferente la canción. Y ahí cambió, ¿ya vieron? Ya se puso de rodillas. No sé qué tiró ahí un calcetino. ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Uf! ¡El ojillo! ¡El ojillo! ¡El ojillo! Me equivoqué horrible. Bueno, mis pedazos de cielo, pues terminamos este videito y yo me quedo impactado, realmente impactado. El trabajo que están haciendo con los mods que no realmente tienen que ser muy complicados o muy difíciles o con muchas mecánicas, sino más bien es propuesta y esto lo demuestra totalmente. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esto, qué les pareció, cómo les gustó y qué otros mods inspirados en el mod Evil, el mod de corrupción, les han gustado. Díganme al cabello en los comentarios. Espero que se haya divertido, muchas gracias por quedarse hasta el final del video y como siempre, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!